Noticiero El Vigilante El presidente del Centro para la Defensa de la Constitución en Guatemala, Sedecon, Estorro Ralón, explicó cómo tiene que actuar el Congreso con respecto a la aprobación o desaprobación del estado de calamidad. En el Centro de Defensa de la Constitución hemos manifestado que según lo ha establecido la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República no puede dilatar la improbación, reforma o aprobación de un estado de calamidad. Deben tratar el asunto de forma prioritaria y el procedimiento normal sería que en una sola votación con mayoría simple establezcan si modifican, si imprueban o si aprueban el estado de calamidad. La Corte de Constitucionalidad ha dicho que este es un acto legislativo de control de legislativo al ejecutivo, por lo que no están obligados a llevar a cabo un procedimiento de formación de ley de tres lecturas o un procedimiento de ley de urgencia nacional de mayoría calificada. Es una sesión en la cual mediante mayoría simple podrían ellos votar si imprueban, aprueban o reforman el estado de calamidad.